Tenemos una nueva league en la cual nos explican las primeras novedades del nuevo título EA Sports FC 24, a continuación te las vamos a contar. No será free to play, tendrá el modo carrera versión online, se renueva el modo volta, se expande el fútbol femenil, básicamente llegarán nuevos modos de juego utilizando estos equipos. Se lanzará este título entre septiembre y octubre de este año, existirá un modo cooperativo competitivo, existirán paquetes dinámicos, entre más paquetes de cartas compres aumentará la posibilidad de que obtengas un jugador edición especial, el modo pro clubs tendrá crossplay, el mercado del modo foot tendrá una revisión, se especula que será parecido a lo que presenta fifa móvil actualmente. Tomen con pinzas esta información ya que es un rumor, no es información oficial, hasta verano vamos a conocer oficialmente las novedades de este nuevo título de EA Sports, suscríbete al canal para ver más noticias. Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco, una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para playstation o xbox u otros dispositivos, para que puedan comprar monedas e-fútbol, fifa points, dlcs o juegos. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado eFootball Community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos. También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies, aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página, el link se encuentra en la descripción del video.